La Ucrania que ya entra en su tercer mes, algo que al principio parecía que sería imposible, porque todo el mundo pensaba que los rusos iban a dominar militarmente a los ucranianos en cuestión de días, pues entra en su tercer mes y adquiere ahora un nivel de mayor calibre de armas. Al principio los países que ayudaron a Ucrania facilitaron al ejército ucraniano armas eficaces, efectivas para destruir tanques, para destruir helicópteros, pero de bajo calibre, de poca potencia. Hoy se está hablando ya de aviones MiG, de tanques de guerra, de vehículos blindados provistos por países como Alemania y como Gran Bretaña, con capacidad para bombardear a 30 o 40 kilómetros piezas de artillería Howitzer. Y hoy el presidente de los Estados Unidos le ha pedido al Congreso 33 mil millones de dólares para nueva ayuda militar y humanitaria a Ucrania. La semana pasada el presidente Biden ordenó al Departamento de Defensa contactar a las ocho compañías que fabrican armamentos para nuestras Fuerzas Armadas para ver qué es lo que tenían ya fabricado en su arsenal, en sus inventarios o almacenes y cuán rápido podrían fabricar una serie de equipos que los Estados Unidos piensan entregar a los ucranianos. Y lo último que escuchamos de nuestro propio ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado, cuando visitó Kiev hace unos días y le dijo al presidente Zelensky, usted con el debido equipamiento puede ganar esta guerra. O sea, parece que hay un compromiso de la OTAN, de los países aliados, en facilitarle a Ucrania la ayuda militar para que gane la guerra. ¿Será eso posible? No lo sabemos, pero parece que esa es la intención de nuestro gobierno y el de algunos gobiernos europeos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata del coronel Arturo Garfer, experto en materias de seguridad nacional, relaciones y política exterior, terrorismo y asuntos militares. Y lo tenemos vía Zoom. Así que todos aquellos que están en nuestra aplicación o en nuestra página web actualidadradio.com lo pueden ver. Bienvenido, coronel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karinez y Agustín. Un placer estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias, coronel. Coronel, el ministro de Relaciones Exteriores nuestro, el secretario de Estado, le dijo al gobierno ucraniano, ustedes pueden ganar esta guerra. Si tienen, si cuentan con el equipamiento militar, pueden ganar la guerra. Yo me quedé sorprendido porque hasta ese momento todo lo que se pensaba era darle armamento a los ucranianos para que defendieran su territorio, pero de ahí a tomar una victoria sobre un ejército que hasta ahora parecía ser muy superior en todos los sentidos. ¿Cómo lo ve usted, que es un experto en estas cuestiones? ¿Podemos realmente facilitarle suficiente equipo bélico a Ucrania para que pueda ganar la guerra y obligar a los rusos a regresar humillados y derrotados a su país? Hay que recordar que desde la invasión rusa a la región del Donbass en el 2014-2015, los Estados Unidos y otros miembros de la OTAN ya llevaban mandando armamento a Ucrania para utilización de las fuerzas convencionales y especiales de ellos. A la misma vez, muchas personas de estos países de la OTAN y de los Estados Unidos, soldados, han ido y han participado en ejercicios de entrenamiento con el ejército convencional ucraniano y también las fuerzas especiales ucranas. Lo que eventual o inicialmente era una defensa en profundidad, ya se ha tornado ahora en una guerra de movimiento. O sea, el invasor ya se absorbió el impacto y ahora toca ir a la ofensiva y repulsar las fuerzas invasoras rusas de Ucrania. Si vemos lo que está tratando de hacer Rusia en estos momentos, están tratando de conectar la región de Transnitzia en Moldova a todo lo largo de la costa sur de Ucrania, que da hacia el Mar Negro, conectando uno a Mariupol y por ahí hacia Donbass. Eso estratégicamente le da a Rusia, si añadimos a eso la región de Absakia, en la República de Georgia, un 60% de control del Mar Negro. La entrada y salida de todos los recursos que entrarían a Ucrania por esa área. O sea, que es un movimiento ahora totalmente estratégico para controlar esa región y el 60% del Mar Negro. Ahora, el armamento ofensivo que se está dando ahora por parte de los Estados Unidos y la OTAN, definitivamente podría repelar y empujar las fuerzas rusas a su propia frontera. También hoy aparece en la prensa europea una noticia muy interesante que hasta ahora no se había conocido, por lo menos yo no la había conocido, y es que Estados Unidos le está dando inteligencia satelital real, o sea, en tiempo real, para que los oyentes entiendan qué cosa es inteligencia real. Bueno, los satélites toman una fotografía, pero si la fotografía o el video es de dos o tres días hacia atrás, pues se le da a Ucrania la situación de las posiciones rusas, pero de cómo estaban el lunes o el martes, pero también cabe la posibilidad de que ya no estén ahí, que las hayan movido. La inteligencia que aparentemente, según este artículo publicado en la prensa española, es inteligencia real, es una inteligencia ya en este momento. O sea, tan pronto el Departamento de Defensa procesa la información de los satélites, se le pasa inmediatamente a la CIA, la CIA se la comunica a sus homólogos en Ucrania, y de esa forma los ucranianos pueden bombardear, utilizando estas imágenes o esta información, esta data, pueden bombardear a los rusos con una probabilidad mucho más alta de destruirlos, porque se sospecha que todavía no han tenido tiempo para cambiar de posición. ¿Cómo cambia eso? ¿Cuán valioso es esta información? Lo más importante de esas imágenes satelitales que son en tiempo real, es que la inteligencia sea accionable en ese momento. O sea, la validez de esa información y esa inteligencia, poder ejecutar una operación ofensiva, para degradar esa fuerza específica a la cual el satélite tomó una foto, y eliminarlos del campo de batalla para que ya no sean un factor sobre ello, y las fuerzas ucranianas puedan obviamente tomar sus operaciones ofensivas o defensivas, y tener mayor agilidad sobre el campo de batalla. La respuesta a esta pregunta probablemente hubiese sido diferente hace tres meses, pero en su opinión, con lo que usted ve, cómo está el terreno, ¿cuánto tiempo cree usted que se prolonga esta guerra? Esta guerra, llevo diciendo desde febrero, que iba a ser una guerra muy prolongada. Va a ser lenta, porque aquí hay sentidos emocionales encontrados. No solamente es el campo de batalla, sino Putin está peleando por algo que él entiende, que es la política de near abroad, ruso, y los Estados Unidos y sus aliados pues nunca de verdad entendieron esa política rusa. Y Putin en estos momentos necesita una victoria de alguna manera. Su ofensiva inicial fue derrotada, ha tenido que girar 180 grados y buscar una región o algo donde podría ser una victoria rápida, para él poder regresar a las personas que no están muy contentos con él en el Kremlin, y poder decir, bueno, pues mira lo que pudimos lograr y lo que hicimos, y tratar públicamente e internacionalmente de decir, bueno, nosotros nos apoderamos 100% de la región del Donbass. Hay que recordarse que la región del Donbass, antes del conflicto, solo una tercera parte estaba controlada por Rusia. Las otras dos terceras partes estaban controladas por Ucrania propia. Vemos ahora que en Mariupol, que fuerzas rusas están retrocediendo ya de Mariupol. O sea, que ellos quizás se han dado cuenta que hay unos movimientos ofensivos ucranos en el área que lo está afectando, o que las líneas logísticas que ellos tenían, que venían no solamente de tierra, sino del mar, pues se han visto degradados. Y eso pues afecta la capacidad de las fuerzas rusas poder prolongar su estadía, o sus operaciones ofensivas en Mariupol, por ejemplo. Coronel, hay mucha similitud en los juegos de guerra estratégicos y el juego de ajedrez. En el juego de ajedrez, uno de los jugadores anticipa cómo va a responder el adversario cuando se mueve un caballo, cuando se mueve una torre, cuando se mueve la reina. ¿Cómo va a responder? ¿Por qué ala? Si uno ataca, va a contraatacar el adversario. Y ustedes cuando hacen juegos de guerra, pues hacen exactamente lo mismo. En este momento, Rusia hizo ayer una advertencia y dijo, bueno, si Ucrania ataca territorio ruso con armamento provisto por otros países, vamos a considerar a esos países como actores en la guerra, y podremos responder de una manera relámpago, golpeando a esos países con ataques que ellos ni siquiera pueden imaginar. Hasta ahora, toda la artillería, tanto antiaérea como terrestre, había quedado dentro del territorio ucraniano. Y toda esa artillería, salvo los primeros obuses que utilizaron los ucranianos, que eran de su propia fabricación o del arsenal soviético, todo lo demás ha venido de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de otros lugares. Pero ahora se le está dando a los ucranianos un armamento que tiene capacidad para viajar hasta 30, 40 kilómetros. Y en la región de Donbass, a medida que se acerca uno a la frontera rusa, pues una de esas piezas, Hawitzer, puede inclusive bombardear depósitos de municiones o depósitos de combustible de los rusos, pero en territorio ruso. ¿Cree usted que hay un peligro, y de qué tamaño es el peligro, cuán grande o cuán pequeño es el peligro, de que en un momento dado los rusos cumplan esa promesa o ese fanfarroneo que hicieron ayer y terminen atacando a Polonia o terminen atacando a la República Checa porque algún armamento facilitado por estos países se utilizó más allá de las fronteras de Ucrania? Sí, lo que hace una pieza de artillería crítico es la munición. No es necesariamente la pieza. La pieza sin la munición, pues no hace nada. Hay municiones específicas que pueden ir mucho más lejos que otras. En este caso entiendo que las municiones que se les van a proveer y que se les están proveyendo no son de largo alcance. O sea, que son de alcance más cercano. Pero lo que sí puedes hacer con estos avicers es poder atacar. Hay una cosa crítica que le hacía falta a Ucrania. Era la guerra combinada. Anteriormente, pues era solamente las fuerzas especiales o elementos pequeños que estaban llevando a cabo operaciones pequeñas. sin el poder combinar los fuegos. O sea, los fuegos indirectos, a la misma vez los fuegos directos y ahora mismo los drones, que son una parte muy importante de la guerra en esta era moderna. El poder traer esos tres elementos a sincronizarse sobre el campo de batalla permite una mayor flexibilidad para las fuerzas ucranas poder efectuar operaciones ofensivas que vayan a degradar la posibilidad de un momentum ruso que salga de la región de Donbass. O sea, que le da unas capacidades que no tenía Ucrania anteriormente. La segunda cosa también aquí es el armamento que se está proveyendo a la misma vez permite que se lleven a cabo más operaciones especiales y que esas fuerzas especiales puedan enfocarse en la guerra irregular, lo que llamamos la guerra irregular o no convencional. Y a la misma vez poder sacar los civiles que se han unido a las fuerzas convencionales como reservistas y también a la misma vez sacar el civil que no se ha unido a las fuerzas como reservistas. Y poner la guerra solo en manos de soldados ucranos. Rusia también cuando dice que va a hacer algo, pues usualmente quiere decir que no. O sea, Rusia nunca anuncia lo que va a hacer. Lo que va a hacer lo hace. Estuvo Rusia todo el tiempo pues diciendo que no iba a invadir a Ucrania y sabíamos desde noviembre del año pasado que lo iba a hacer. O sea, que cuando Rusia empieza a anunciar ciertas cosas hay que tomarlo y hay que estudiarlo de cerca para ver en qué contexto y cuándo fue que se dijo y el por qué y en dónde. Eso tiene mucho peso dentro de las tácticas y procedimientos rusos. ¿Qué lección le ha dado a usted esta guerra en cuanto a la capacidad, a la organización, a la preparación estratégica y táctica del ejército ruso? No veíamos combatir al ejército ruso. Bueno, de una manera muy, muy limitada en Chechenia y de una manera muy limitada en Siria. Pero realmente combates así, bueno, las últimas veces que los rusos combatieron en tierra en este tipo de operaciones fue durante la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de nosotros estaba vivo. ¿Qué lecciones le dan a ustedes los militares de este lado del Atlántico lo que se ha visto en Ucrania? Bueno, lo que vemos los rusos haciendo es no haber cambiado su doctrina de guerra desde 1945 cuando el mariscal Zhukov estuvo a cargo de las fuerzas rusas entrando a Berlín en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que sigue la misma doctrina, número uno. Número dos, el liderato se concentra en las cúpulas altas. O sea, en el ejército de los Estados Unidos de la OTAN, el soldado raso tiene el potencial para tomar una decisión sobre el campo de batalla. No tiene que esperar a que su teniente o su capitán en un momento tenga que darle unas instrucciones específicas. Por eso es que hemos visto una lentitud en el progreso y unas fallas masivas en el movimiento ofensivo ruso. Y tercero, yo creo que los organismos de inteligencia internacional le dieron demasiado crédito al ejército convencional ruso, meramente cegándose porque tenían armamento nuclear. O sea, sabíamos desde nuestros encontronazos con Rusia en Siria y en otros países, en África y otras áreas, de que su equipamiento no era la mejor y no se habían modernizado como nosotros entendíamos que se habían modernizado. Entonces, pues, estamos viendo ahora que ellos no se modernizaron. Y creo que las fuentes de inteligencia internacional, pues, le dieron demasiado crédito a eso. Por último, y esta es una pregunta que lleva cierta dosis de, caramba, de ser mal pensado, ¿verdad? Porque hemos tenido un enfrentamiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial con los soviéticos. Ellos crearon el Pacto Militar de Varsovia. Nosotros creamos la Organización del Atlántico Norte. Evidentemente, ellos desarrollaron armamentos estratégicos, nosotros también. Y siempre, pues, hemos estado compitiendo precisamente para evitar que los rusos o los soviéticos invadieran Europa. Y ahora ellos, pues, la preocupación de ellos es que la OTAN no invada su patio trasero. Ahora viene la parte un poco de ser mal pensado. Nos convendría a nosotros, y cuando digo nosotros, occidente, que los rusos se desgasten ahí en una guerra tipo Afganistán, la que ellos tuvieron en Afganistán, donde los muyagedines, con el equipo militar rudimentario que les dio la presidencia de Ronald Reagan, les tumbaron aviones, les tumbaron helicópteros, les mataron como 15 mil soldados, les hicieron la vida imposible. Y al final los rusos tuvieron que retirarse en una derrota verdaderamente humillante. Nos conviene a nosotros desgastar, darle a los ucranianos suficiente material como para que esto no se salga de proporciones, pero al mismo tiempo, desgaste a los rusos a un punto donde ya, vis a vis, no sean un enemigo formidable para la alianza militar de la OTAN. Sí, claro. Sería imperativo continuar degradando las fuerzas convencionales rusas en estos momentos. Recuerda que después del 90, cuando cayó la muralla en Berlín, pues, Rusia era el nuevo mejor amigo de todo el mundo, por muchos años, y la economía creció sustancialmente, y fueron incluidos en todas las tomas de decisiones internacionalmente, tanto económicas como militares, como de paz, de salud, miembros de todas las organizaciones existentes, y todo el mundo quería visitar a San Petersburgo y a Moscú. Entiendo que al degradar a Rusia en estos momentos, llegaríamos posiblemente a ese mismo punto en que estuvimos en el 90, 91, y podríamos nosotros ofrecerle una salida a Putin y a sus amigos y tratar nuevamente esa amistad. Y va a tomar tiempo, no va a ser algo de noche para la mañana, pero poder darle a Putin una salida para que se dé cuenta y nosotros a la misma vez tratar de ser nuevamente los mejores amigos de Rusia y tratar de reconstruir Rusia, pues, a la imagen democrática y capitalista, que entendemos que es lo que el mundo desde el Tratado de Westfalia es lo que quiere. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Contamos con usted para otras conversaciones, porque realmente somos también de la opinión, de la misma opinión suya, de que esto no se va a terminar pronto. Aquí va a ir por lo menos 60 o 90 días más, como mínimo, y contamos con usted para una nueva conversación. Muchas gracias. Como no. Muchísimas gracias, Karinez y a usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un honor. Gracias. Gracias, Coronel.